No puedo volver a seguir tu voz Y también perdí la mamera De chico de amor Sente indispensable amor Nada que duerme en tus labios Se fue sin avisar No hubo despedidas amargas Se marchó sin más Y también no puedo volver A seguir tu voz Y también perdí la manera De chico de amor Sente